Vamos, ¡eh! Para los años caballos ¡Gracias! ¡Déjame en el cuento! La doña a contar el cuento Lo que le pasó no es La doña a contar el cuento Lo que le pasó no es De la paso me encargan Con animales gordos bien Y a todo el que se encontraba Ahí mismo le preguntaba Buenos días, ¿qué coste? A ver si me deciden que yo le pique A ver si me deciden que yo le pique A ver si me deciden que yo le pique A ver si me deciden que yo le pique Si no los amo son animales Ellos de uno ya sabrán para que quise Con los niños que se acabe el montado Y hasta donde la meterga yo le pique ¡Gracias! 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 Le voy a contar el cuento, lo que le pasó a la vez Le voy a contar el cuento, lo que le pasó a la vez De la pata me cargando, animo a los cuartos bien Que a todo el que se encontraba, ahí mismo le preguntaba Buenos días, me costé Si no lo sabes, son un imán, hoy yo no voy a saber para la vez Polatinos, que se acabe el mundo, que yo sé dónde lo más te haré Si no hay narca de Noel, si no hay narca de Noel, si no hay narca de Noel Que al cabo el mundo, que al cabo el mundo, que al cabo el mundo Si no hay narca de Noel, que al cabo el mundo En el Arca de Noé En el Arca de Noé